¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien tinta la sombra y tú, solo mueves los labios. Abaja, amor, evolúe de tu receto. Y en silencio intenta convencerme. Y en silencio intenta convencerme. Alguien tinta la sombra y tú, solo mueves los labios. Y en silencio intenta convencerme. Y en silencio intenta convencerme. Pero hasta aprendizaje. Y en silencio intenta convencerme. 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 No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. No lo mueves tan rápido, no lo mueves tan rápido. La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia La inteligencia no sirve de nada, si la cabeza se cambia en toda la luz hasta que esperamos que siempre me hace llorar todo mi cuerpo en esta tecla con alegría y para su seguridad pero no tengo miedo y quiero aprender a ser como tú a la otra cura y en esta noche y en esta noche no, 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 no todo mi mano y volvemos a dar Rácula, eterna juventud no se queme de toda la luz apartame del amor que siempre me hace llorar Rácula, eterna juventud no se queme de toda la luz apartame del amor que siempre me hace llorar a otra cura divina que es la calzada y tu cara será una estrella sobre mi pereza suavemente abastecida yo bailo muy fuerte bailaré vivo toda la vida en los bailes de mi parte tu hablas de la luz y yo hablo de la noche cuando vos no lo tienes nombres de mujeres más volando a ver y tu mami también hay como suena no sé que tengo otro bien te veo bailar tu pegadina se me calla en el barco de ritmo la puta de tu piel rújate solo eres un pequeño cliente te cubriste con caja de luz pero no te oí cantar rock rock oh man hey, hey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!